Este es mi corona de Cristo que traje de México y la estoy dando cuidados especiales, también con luz especial para que crezca porque cuando la traje tenía raíz y todo, pero pues no sé qué le pasa, no ha querido avanzar y hoy le he estado dando como por dos o tres semanas, sol directo, ha estado varios días y he estado fertilizándola con cáscaras de plátano y té de verduras y ahora la voy a poner directo al foco para que por la noche ya tome la luz que es especial para crecer y espero se recupere y espero subirles el video, ya les voy a subir el video ya cuando tenga todo, que ya vea que ya ha avanzado como quiera ahorita ya tomé el video y tomé una foto del antes y el después y como pueden ver aquí tiene dos señalamientos y vamos a ver cómo responde a la luz que es especial para crecer plantas bueno pues este fue el video con Lucía Jiménez desde Boa Mantejas, un saludo, un abrazo muy fuerte para todos los amigos donde quiera que se encuentren y hasta pronto